Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. A ver, líder, si mejoramos y le subimos un poquito, un puntico al volumen, porque es muy bajo el micrófono. Ok, don Piolo. Ahora sí. ¿Cómo me le va, Piolo? ¿Cómo está? Qué más, líder, hombre, un abrazo grande. Bien, bien, aquí disfrutando nuevamente el frente a frente con usted a través de la esquina 105.7 FM Cali por ColombiaSports.net, M3 Estéreo La Alternativa, Crucero Estéreo.com, canal directo y sin barreras. Todos los que nos retransmiten aquí este frente a frente, líder. ¿Qué más? Bueno, le cuento rapidito para que usted se despache. Hombre, David Lemus, lesionado. Ayer lo tocábamos con una alegría, nos daba esa noticia que en la práctica tuvo, pues, un golpe, que tuvo algo, pero no se dejaba ver todavía. Pero es que ya son de seis a ocho meses, lo operan a David Lemus. Es decir, es baja, sensible para el cuadro de Juan Carlos Osorio, era uno de los refuerzos que había llegado para esta plantilla. Y el hombre se fue del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y hasta luego. De seis a ocho meses. Qué mala fortuna para él. Qué mala fortuna. Una lesión de ligamento, imagínate. Ligamento cruzado. Esa es la lesión de Falcao. Líder, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, ¿no? Te decía que qué habrá pasado. Una lesión de ligamento, en una práctica. ¿Cómo lo explica uno? No, a ver, ayer tratábamos de ilvanar situaciones y decíamos, pues, cuando un jugador llega a una escuadra y cuando el técnico es Juan Carlos Osorio, la presión es mucha. Y se imagina uno que en una práctica con balón, pues, uno va a pelotas divididas a muerte. Y quién sabe, porque usted sabe que la prensa por allá no se puede asomar por estos días, por el tema de la COVID. Y seguramente la rodilla giró y hasta luego. Ligamento cruzado anterior. Esa es la lesión de Falcao. Es la lesión que tuvo también Arias, el central del Deportivo Cali, que lo apartó también un tiempo importante. Y yo escuchaba esta mañana que ese chico ya había tenido un tema de meniscos de la rodilla derecha. Es decir, él es proclive a todo el tema de lesiones. Hablo de Lemus, David Lemus, el jugador que vino a reforzar el América. Y, pues, se perderá de seis a ocho meses. Lo que ya se vaticina o lo que se dice o lo que se saca como información es que América irá por otro jugador porque, pues, con ese no podrá contar por un tiempo largo, líder. Bueno, una mala suerte para el muchacho, mala suerte también para el América. Y de la América hoy, la noticia que causa mayor expectativa es la posibilidad de este pelado Santiago Moreno al fútbol de Escocia. Están hablando de tres millones de dólares que estaría ofreciendo el equipo del Rangers. ¿Eso tiene fondo o es una mera especulación periodística? Pues, la verdad, mire, cuando le entrevistamos acá a Tulio la semana pasada, él no nos dijo nada. Inclusive, cuando le preguntamos por jugadores como Santiago Moreno y como el caso de Vergara, se hizo el de la vista gorda, como se dice por allí. No salió con nada y Vergara ya es vendido para el fútbol mexicano. En este momento yo te diría que es bien complejo porque, pues, sí, el rumor yo también lo tengo de temprano, pero hasta que eso no se confirme, yo realmente no podría decirte, líder, porque no tengo la aposta, la verdadera. Pero sí he escuchado también lo mismo para el Ranger. Ahora, ¿tres millones de dólares en este momento para la América? ¿Le hacen temblar esa chequera a Tulio Gómez? Porque es que América cada rato se gana tres millones, se ha ganado tres millones de dólares seguido en dos Copas Libertadores. Acuérdense que la clasificación le da tres millones de dólares a la América y ha clasificado dos veces a la fase de grupos por ser campeón y ha tenido de a tres millones cada vez que clasifica. Esta sería otra como otra mini clasificación a Copa Libertadores, claro. Es una plata muy importante por este muchacho. Tulio siempre dijo que le había invertido mucho a la América y, de hecho, le ha invertido mucho a la América. ¿Pero crees que ya Tulio Gómez recuperó la inversión de América? Ah, yo no sé, líder. ¿Sabe que es un tema, es una pregunta muy compleja porque, yo te digo, la nómina de América es bien costosa. La nómina de América es costosa. Hoy no sé cuánto puede costarle realmente el cuerpo técnico a la América. Juan Carlos Osorio, ¿cuánto le puede costar? Pero sin tener ese técnico, América ha tenido jugadores que le ha costado dinero, por ejemplo, la presencia de Adrián Ramos, sostener a Duván Vergara y una cantidad de jugadores. Yo creo que, bueno, no sabría decirle si la recupero o no. Y menos con lo último que se ha vivido. Porque es que yo recuerdo que Tulio Gómez, cuando estaba en la B América, Tulio Gómez arrimó una vez a la cabina nuestra, en plena transmisión, y a quejarse porque le habían cerrado la popular de sur o la tribuna de sur, las dos bandejas. Recuerde que estos chicos muchas veces se comportan de manera no adecuada y no sé si habían lanzado algo o se habían metido al terreno de juego. Habían suspendido la tribuna de sur y solamente por eso habían lamentaciones de parte del América y de parte de su máximo accionista, que es Tulio. Imagínese ahora que no está cerrado sino norte, sur, oriental y occidental. Es decir, América es uno de los equipos que en esta pandemia se ha visto afectado. Hay equipos que no llevan a nadie a esos estadios. O sea, ¿qué puede estar afectado? Por ejemplo, la equidad, le pregunto yo a usted, con la pandemia es lo mismo. Pero América, que sabe meter más o menos un promedio entre 15, 20 mil personas, tiene que ver eso afectado en cuanto a la caja. Y no crea, líder, es casi todo un año sin público. Es complejo. Pero no sé, lo digo, ¿no? Porque en esto, como esto es lo que entra y lo que sale, yo sé que hubo una inversión muy alta, muy grande. Pero me has dicho, América sí, ganó plata, se ganó unos dólares con la Copa Libertadores. Ahora gana con Dubán Vergara, se puede ganar la plata de Santiago Moreno. Seguramente hay otros negocios que se hayan adelantado. Entonces, no sé, me parece que se ha ido equilibrando. ¿Creería uno que se va equilibrando? Es simple y llanamente una pregunta. Sí, claro. Habría que ver solo una cosa. El ejercicio son varios años, ¿no? Ya hace cuántos años la familia Gómez está frente a la América. Es lo primero que me tengo que preguntar. Por lo menos unos cuatro o cinco años. Y cuatro o cinco años eso no para. Eso es una renta, líder. Porque los sueldos hay que pagarlos. Las prestaciones hay que pagarlas. Todo hay que pagarlo. La energía hay que pagarla. Absolutamente todo. Y América cuando lo recibe, yo no me olvido de eso, cuando Tulio Gómez o la familia Gómez compra ese 50 más uno de todo lo que tiene que ver con las acciones de América, ellos sacan un balance a relucir y América tenía un déficit de plata. O sea que no solamente son las nóminas y lo que se invierte en jugadores, sino lo que se tenía que pagar. Recuerde que América estaba en lista Clinton. Recuerde que América inclusive tuvo en su momento como una especie de que le iban a quitar el reconocimiento deportivo por un tema de unos pagos, de unas cosas que no cumplía América. Entonces son muchas cosas, no solamente el tema de jugadores, líder. Sí, bueno. Simplemente es una pregunta para hacer el ejercicio. Me parece bien interesante. Bueno, hoy vamos a tener la final, la final de la primera vez. Del ascenso, señor. Pero van empatando uno por uno, pero Quindío prácticamente que está al otro lado. Tendría que perder por una goleada de cinco goles. No, líder, Quindío ya ascendió. Por reclasificación está ascendido. Bueno, el tema de los cinco goles, pero es que mire, antes del partido del domingo que quedó uno por uno, antes de ese partido, si Quindío sumaba un punto que como tal lo sumó empatando uno por uno, ya por reclasificación estaba clasificado. Ahora lo que se está peleando es saber quién es el campeón realmente del torneo de ascenso. Si Quindío le gana al Huila, lo manda al Huila a jugar repechaje con Cortulua. Ah, y si el Huila le gana al Quindío, el Quindío por reclasificación entra también al ascenso. Claro, el tema de los cinco goles es una cosa que tendría que perder cinco por cero y ahí habría que ver el tema de los números y todo esto, pero no, Quindío ya está ascendido. Sí, pero yo desde que a nosotros nos metieron nueve goles en doctrina, no doy por descartado el tema de los goles. Tendría que pasar algo muy sui generis, pero sí, tiene razón. También tiene que pasar algo muy loco, muy fuera de cualquier contexto, porque cuando usted va a los números, usted se da cuenta que Quindío no lo golean tan fácil tampoco. Pero bueno, esto es fútbol. Usted sabe cómo es esto, líder, y hay que darle una pausa grande. Oiga, líder, el viernes y el sábado, para que se programe, mejor dicho, líder, yo estoy pensando inclusive ni siquiera venir aquí a hacer el programa el viernes. El viernes es que lo hagan ustedes con música, porque te digo que se viene con todo. Es hermoso realmente lo que podemos vivir en cuanto a fútbol. Hay una de fútbol impresionante para que la gente se programe. Desde las 11 de la mañana para que vean partidos y vean partidos y vean más partidos. La verdad, viernes y sábado para que no se programe con nadie, líder. No, no, no. Viernes y sábado vamos a tener Copa América y vamos a tener... ¿De los dos? De los dos. Es que mire, el viernes vamos a tener a las 4 de la tarde Perú frente a Paraguay en Goiania. ¿Ya? Pero es que luego tenemos a las 7 de la noche Brasil contra Chile. Sí. Y el sábado... Pero venga, pero venga, pero es que usted tiene que empezar de temprano, porque es que Suiza y España juegan a las 11 de la mañana el viernes. No, pero es que se lo dejé para después. ¿Por qué? Porque primero lo nuestro, primero lo de por acá. Pero usted tiene razón. ¿Quiere que se los dé por horario? Entonces los voy a dar por horario. Yo aquí los tengo si usted quiere. Tengo Suiza y España 11 de la mañana. En una de las ciudades más bellas del mundo, me han dicho a mí los que la conocen, porque yo no la conozco, San Petersburgo juega Suiza frente a España. Es hermosa. Yo no la conozco presencial, pero sí he visto videos y le digo que esta ciudad tiene algo particular y queda en Rusia. Y es que esta ciudad tiene réplicas de cosas famosas en el mundo. Hay una réplica del Vaticano, hay réplica de una cantidad de situaciones mundiales. Es una ciudad hermosa. San Petersburgo es espectacular en Rusia. Entonces ese partido está a las 11 de la mañana, ¿no, líder? A las 11 de la mañana. Entonces, después de ese partido, partidazo, viene a las 2 de la tarde el partido Bélgica-Italia. ¿Cómo le parece? Partidazo. En Múnich. Este partido, no sé qué le pasó a Comebol, hombre. Comebol se durmió. Porque este partido podría irse a largue y a las 4 está Perú y Paraguay. Creo que se durmieron. Porque si usted se va al día sábado, se dará cuenta que el sábado sí Colombia juega a las 5. Y lo corrieron a las 5 de la tarde. Está para las 5 de la tarde, correcto. Claro. Entonces, bueno, íbamos en que a las 2 de la tarde tenemos ese partido de Bélgica frente a Italia, partidazo. A las 4, ahora sí, para seguir el horario, a las 4, Perú frente a Paraguay, en Goiania. Sí, señor. A las 7 de la noche, Brasil frente a Chile. Vamos a quedar con los ojos cuadrados el viernes. Hay noticia en Brasil, ¿no? Se dio cuenta, hay posibilidad. Pues, no posibilidad, pero se maneja el tema de unas bajas. O podría verse, porque están entre algodones, por ejemplo, Eder Militao, que es uno de los jugadores que, pues, viene jugando tres partidos seguidos en Copa América y tiene molestias físicas. Lo mismo que Leo Ortiz, de Bragantino, que está lesionado a lateral izquierdo, y, perdón, lateral izquierdo, Renan Lodi. Renan Lodi, que es de Atlético de Madrid, lateral izquierdo. Leo Ortiz, de Bragantino, que es aguero central, y Eder Militao también están todos entre algodones para el partido frente a Chile. Leo Ortiz me parece gravísimo, porque Leo Ortiz acaba de llegar. Sí, le acaba de llegar. Acaba de entrar, entró ayer, antier, ¿no? A completar el equipo. No, el jugador del Bragantino, una de las nuevas figuras del fútbol brasileño. Lo de Renan Lodi, sí, pero decidieron no excluirlo de la nómina. Lo van a mantener allí, al lateral del conjunto del Atlético de Madrid. Ahora que usted habla de Brasil, antes de volver al tema de los partidos, me encontré esta noticia. Río de Janeiro le va a hacer un homenaje a Diego Armando Maradona con una plaza que llevará su nombre y que, lógicamente, contará con una estatua del fallecido futbolista argentino que se espera que atraiga muchos turistas a Río, una ciudad emblemática, qué tal que no, ¿ya? Y que Brasil ha sido rival histórico de Argentina por siempre. No sé, pero es una noticia que la dejo ahí, me llama la atención, me pareció bien interesante la noticia, desde el punto de vista positivo, ¿no? Es decir, llevar una figura del fútbol, hacerle una plaza, en fin, a Diego Armando Maradona. No, y donde la hacen líder, y donde la hacen, la hacen en Brasil, no crea. Mire, la rivalidad, y como usted sabe, usted ha viajado mucho y ha conocido mucho, yo también tuve la posibilidad de estar en Brasil alrededor de unos 15 días. No estuve en las ciudades que todo el mundo visita, estuve en las ciudades donde los argentinos visitan, las que son limítrofes. Yo estuve al sur de Brasil, se llama Río Grande Duxul. Allá estuve yo en Camboriú y en Canavieiras, en dos lugares que están hacia el sur de Brasil. Y yo le digo que la rivalidad es absoluta cuando se habla del tema fútbol. Por ejemplo, las mujeres prefieren a los argentinos como hombres. Se sabía, por ejemplo, la brasileña escucha a un argentino y se derrite. Ellas van con los argentinos. Pero cuando se trata del tema fútbol, hay una rivalidad demasiado grande, demasiado grande, y que los brasileros tomen para hacer una estatua o hacer algo, un monumento, lo que sea. Digo, Armando Maradona, créame que se ve la grandeza de los brasileros. Yo no creo que un argentino haga una estatua de Pelé en Argentina, no creo. Sí, esa noticia me llamó la atención esta mañana. Bueno, sigamos pues con el tema del viernes y el sábado. Sí, señor. El sábado, a las 11 de la mañana en Bakú, Azerbaiyán, República Checa frente a Dinamarca. Partido de pronóstico reservado. Partido duro. Creo que ayer revisábamos, y no me quiero equivocar, y aquí cito de pronto por la velocidad de Andrés Castro que debe estar aquí pendiente. Creo que estos dos ya son campeones de Eurocopa, los dos. Checa y Dinamarca. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. Y a las 2 de la tarde, Inglaterra frente a Ucrania, que ayer en el minuto 121 sacó al equipo de Suecia. Hombre, el muchachito. El del gol, 24 años no había jugado un solo minuto con Ucrania el hombre del gol. No había jugado un solo minuto con Ucrania. Y Chechenko lo metió. Dijo, ah, no queda nada. Metamos a este grandulón, hombre. A ver qué hace. ¿Y el hombre ha marcado el gol? Le marcó el gol y qué tal, no. Espectacular. No, casi llora ese muchacho. Es que le dio la clasificación a su país. Ese gol es, faltaba tres minutos para irse a penaltis. Estaba el minuto uno de reposición. Y justamente este hombre, que se llama Arten Dovig, la mandó al fondo. La mandó. ¿Se puso a cobrar a todo el mundo? Sí, señor. Bueno, hoy a propósito, en colombiasport.net tengo un comentario sobre la Eurocopa. Para mí es una espectacular Eurocopa, más allá de los resultados por el fútbol que hemos visto y por todas las lecciones que va dejando precisamente un tema y un campeonato como la Eurocopa y los equipos que se han quedado, ¿no? Porque se quedó Portugal, porque se fue a Alemania, lo sacó Inglaterra, imagínese usted, lo sacó Inglaterra al equipo de Alemania. Pero líder, 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 pero te pregunto una cosa, hombre, aprovecho que estás tocando ese tema porque es que, ah, ayer ya me fui cabezón, porque es que aquí viene Alegrías y yo sé que él nos está escuchando, viene a tirárselas de que él ya sabía que Inglaterra iba a eliminar a Alemania. ¿De dónde? A mí me gusta cuando la gente dice, y por eso se lo voy a repetir ahora que se siente aquí Alegrías que no está todavía, se lo voy a decir en la cara, que me diga las cosas con anticipación, pero que no me venga aquí a hablar con resultados puestos. Para mí fue un golpe de opinión que Inglaterra eliminara a Alemania. Durísima, durísima la eliminación de Alemania. Claro. Más allá de que... Pero bueno, ahí se va a Alemania. Me gusta cuando se la juegan antes, cuando ya ven el resultado. Se fue a Alemania, se fue a Portugal, se fue a Francia. Esta es una Copa, una Eurocopa impresionante, ¿no? Se queda Suiza, que es el que saca a Francia. Se queda España, que le costó muchísimo frente a Croacia, pero lo eliminó. Se queda Bélgica, que a pesar de no jugar tan bien como Portugal, elimina a Portugal. Se queda Italia, que es una Italia que viene manejando un invicto de triunfos consecutivos con Roberto Mancini. Se queda la República Checa, que es una de las sorpresas. Se queda Dinamarca, que es un equipo supremamente ofensivo. Y párenme el ojo a ese muchacho Dolber, ese que juega arriba, número nueve. Goleador, ¿no? Goleador, gran jugador. Inglaterra, pues que ya, estamos diciendo, eliminó a Alemania. Y se queda Ucrania, Ucrania que elimina al equipo de Suecia. Oiga, líder, con estos ocho equipos que están en ese momento disputando justamente esa fase de cuartos, le pregunto, ¿quién podría para usted, o en su gusto, acercarse más a un título? Porque uno ve selecciones grandes, está España, que en este momento creo que comparte el rótulo de ser la más campeona con Alemania de la Copa. Creo que tienen tres, creo que tienen tres Eurocopas, España. Entonces, estaría España, estaría el tema de grandes, ¿no? Italia, estaría el tema de Inglaterra. Y no sé si meter como grande a Bélgica, porque es que Bélgica... Claro, es que Bélgica es el primero en la clasificación hace dos años de la FIFA. Claro, pero como grande líder, porque es que los triunfos de Bélgica no son ni en mundial, ni tampoco, o sea, títulos pocos, por eso le... Señor. No, no, ahí está, ahí está. Lo que pasa es que lo que estoy significando son los de los títulos, ¿ya? Por ejemplo, cuando vos vas a hablar de Inglaterra, por lo menos una Copa del Mundo tiene. España tiene Copa del Mundo. Italia tiene Copa del Mundo. Entonces, por eso los clasifico como grandes a los que por lo menos... Te digo una cosa, con las sorpresas que hemos tenido en esta Eurocopa, yo no me atrevo a decir, si me preguntas a mí, ¿cuál te gusta, cuál te quisieras que quedara campeón por lo que has visto, por el fútbol y tal? Yo diría Italia. A mí me ha gustado mucho Italia. Pero si me tocara apostar un peso, no lo apostaría. Y no lo apostaría porque esto de la Eurocopa ha dado unos resultados bravos, bravísimos. Entonces uno dice, no, ¿para qué me voy a meter en ese lío? Pero si me preguntas, ¿cuál es el equipo que más te gusta? Si te contesto, Italia. 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 Pasó trabajo, ¿no? Para clasificar, pero bueno. Y con Croacia. Igual. Igual clasificó. ¿Sabe que uno mirando esto, pues, me parece que es a la huya de los tarros, porque uno tampoco tiene la verdad revelada. Pero uno dice, si Suiza eliminó a Francia, pues debería de, por lo menos, hacer un partido muy bueno contra España, que viene de golear, ¿no? Pero... Sí, no, pero la ley transitiva solamente existe en la matemática. No, en el fútbol no. En el fútbol no. En el fútbol no, pero lo que digo es que por lo menos el aliciente de haber eliminado a Francia lo debe llevar con una cara positiva a jugar frente a España, que España estaba medio enredada al comienzo, después se enderezó el camino. Y el tema de Bélgica, que para mí Bélgica, se lo digo, líder, de pronto mi opinión no es la mejor, pero Bélgica tuvo mucha suerte contra Portugal. Muchísima suerte. Sí, es que Portugal jugó mejor. Muchísima suerte. Pero bueno, esto es fútbol y al final de cuentas clasificó Bélgica. Claro. Que no tuvo un gran partido, porque es que también uno no puede decir por un partido que la selección uno o la califica o la catapulta al tema de favoritas. Pero ese equipo juega bien al fútbol y juega bonito al fútbol. Es que no solamente juega bien, juega bonito al fútbol. Tiene elementos para eso, líder. Tiene elementos en cancha que puede perfectamente hacer que se juegue bien al fútbol. Ese de Brian es un tremendo jugador. Witzel no tiene jugadores muy buenos realmente, muy, muy buenos. El equipo belga, pero como le digo, esto es fútbol. Y al ser fútbol, pues, de alguna manera puede ser cambiante y uno no sabe. Usted dice Italia me ha gustado hasta el momento. Cuando se enfrente a Bélgica veremos qué tan fuerte está Italia para seguir avanzando. Sí, pero no le ha puesto un peso a ninguno. Ah, no, no, no ha puesto. No, porque es que esto es fútbol y las sorpresas están allí, a flor de piel. Ahí están. O usted iba a apostar de que Suiza iba a eliminar a Francia. No, 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 nunca, nunca. Le digo que es que, le digo, yo soy fijero más que todo en esas situaciones. Porque es que uno ve la selección de Francia ya reforzada con Karim Benzema. ¿Quién no va a pensar, hombre líder, que por lo menos va a tocar una instancia de semifinales o de final? Yo no pensaba, y menos por Suiza, que sea lo que sea, y lo hablábamos con Marisol. Marisol decía, lo que ustedes hoy notan en el fútbol, nos bajaba Caña ayer aquí, eso pasa mucho en el ciclismo. En el ciclismo, los ciclistas practican, los suizos practican en Francia. Y cuando los ven en el Tour de Francia, los ves tranquilos porque ellos practican con los que son. Y de pronto, estos suizos no son tan lejanos al fútbol francés porque son limítrofe. Pero bueno, esto igual es fútbol y es fútbol europeo y es de un alto nivel. Y eso te acuerdo con usted. Después de los dos lapos que me han dado a mí, yo pensé que Francia iba a llegar a la final. Y el lapo ayer de Alemania, yo no he puesto por nadie. Por lo menos acá. Por lo menos acá, si quiere, le planteo el tema de Sudamérica y usted me dirá. Vea, aquí el politólogo Andrés Castro. Sí, señor. Dice, República Checa ganó en el 76, 1976. Y Dinamarca ganó en 1992. Sí, por eso le decía que ayer revisábamos nosotros acá el tema de las elecciones que han ganado. Y pues hay bastantes de las que han sido campeonas de eso que es la Eurocopa. Y hay un dato, hay un dato que, como diría un amigo mío, no es un dato menor. Y es que tres del famoso grupo de la muerte se quedaron por fuera. Se quedó por fuera a Portugal, se quedó por fuera a Francia y se quedó por fuera a Alemania. Sí, es cierto. Se quedaron tres de ese grupo, de ese grupo tan bravo, pero tan bravo. Oiga, líder, ¿y si le paso la página, si se atreve a vaticinar por el lado de acá o no? Yo por acá creo que Brasil va a ser el campeón de la Copa América. Brasil. Ahí sí le voy a meter unos pesitos. Y deja por fuera a Argentina porque la posible final sería esa, ¿no? Yo digo que Brasil va a pasar. Es decir, que Brasil va a ser el campeón. Está jugando de local. Está jugando bien. Yo le creo mucho a ese técnico Tite. Y yo creo que Brasil va a ser el campeón. ¿Sabe que estaba escuchando estadísticas antes de llegar aquí al frente a frente? Estaba escuchando algunas estadísticas. Y resulta que el jugador de la Copa América hasta el momento es Lionel Messi. Sí, por goles y por situaciones de pase-gol o de riesgo. ¡Ay, que está jugando bien! Messi está jugando bien. Eso no lo dude usted. Eso está jugando bien, Lionel Messi. Mire, no, yo le iba a traer este tema. Porque de este tema creo que hablamos ayer, Bantier. ¿Ya? Sergio Marcarián. ¿Le hablé de Sergio Marcarián o no? Sí, usted me dijo que se identificaba con lo que él pensaba, que era que no tenía que traicionar uno el ADN, el ADN futbolístico. Resulta que la agencia EFE, hizo eco de la declaración de Marcarián. Y aquí la tengo textual. Textual. Dice Marcarián. Sergio Marcarián. Técnico uruguayo, técnico de clubes, técnico de selecciones, técnico que estuvo en Eurocopa, técnico que ha participado en el fútbol europeo. Un tipo de recorrido. Este no es ningún aparecido. Yo tengo una hipótesis sobre el tema de los estilos, dice Marcarián. Hace 15 años, era muy fácil identificar a Colombia, a Uruguay, a Paraguay y a Perú. O a Perú. La globalización ha pulido las diferencias, ha motivado la pérdida de identidad de las selecciones, y por lo tanto, nos empezamos a parecer todos. Lo que predomina como elemento en común es la posesión del balón. Comentó respecto a los cambios que se han visto en las selecciones suramericanas. Y más adelante dice el técnico. A raíz de esto comentó que el equipo de Reinaldo Rueda, sobre el equipo de Reinaldo Rueda, prefiero enfrentar a la Colombia de hoy, y no a la Colombia de antes. Porque la de antes tenía identidad. Y no estamos hablando de una sola Colombia. Estamos hablando de muchas Colombias. Las Colombias que yo enfrenté fueron mucho más duras que esta selección en Colombia. Lo traigo a colación porque esa fue la teoría que ayer conversábamos acá, Piolo. de lo que es la identidad, de lo que es la identidad de los equipos, del fútbol, estamos hablando de fútbol, que uno puede adicionarle algunas cosas que le falten como complemento, pero no renunciando a lo que se es. Líder, ¿pero vos crees que nosotros hemos perdido el toque? Porque es que cuando uno clasifica a Colombia, bueno, yo voy a hablar de la que pude ver. Usted ha visto otras Colombias más atrás, pero hasta donde yo alcancé a ver a Colombia, pues que yo tengo muy clara, es la Colombia del 90. O sea, la tengo clarísima en mi mente. Pregunta. Claro, ese fútbol era un poco más lento. Se tenía la pelota, no se entregaba la pelota. Los pases eran precisos, pero era un fútbol muy lento y muy hacia los costados. El cambio de ritmo por ahí te lo daba Faustino, te lo daba un Freddy Rincón, pero el resto eso era una tocadera, una tocadera impresionante. Y por el momento ni siquiera se avanzaba, se llegaba hasta cierto punto. Claro, la selección Colombia del 90 es una selección que muchos le tenemos cariño y por sus personajes, el mono Valderrama, bueno, Lionel, una cantidad de jugadores que dieron mucho de qué hablar en esa selección. Pero, pero pregunto, ¿a la Colombia todavía hemos perdido todo eso? Yo pienso que sí. Yo pienso que, si bien es cierto, intentamos mantener el tema del toque. Lo tuvimos, lo tuvimos con el técnico Pekerman. Pekerman era amante de eso. Además, por antecedentes. Usted sabe, y usted que vivió en la Argentina tanto tiempo y que conoció el proceso Pekerman, sabe la cantidad de jugadores que salieron en el proceso Pekerman y los jugadores prácticamente que eran todos jugadores de toque, de buen toque de pelota. Yo veo que luego venimos al tema Queiroz y con Queiroz quisimos europeizar un poco más nuestro fútbol, haciéndolo más vertical. Y hoy estamos en ese proceso. Yo hoy veo que Colombia es un equipo que, si bien es cierto, tiene manejo de pelota, es un equipo muy plano. Es un equipo muy plano. Es un equipo, a mí me parece carente de chispa por momentos y con grandes lagunas de talento, el equipo colombiano. Contrario, contrario a lo que acabas de decir, en esas épocas había mucho talento, había demasiado talento. Quizás faltaba un poco de profundidad, yo en eso comparto, que faltaba un poco de profundidad, pero teníamos mucho talento. Pero sabes una cosa, líder, yo creo que el mismo fútbol, el mismo fútbol y la modernización del mismo nos ha llevado a esas situaciones, porque es que yo creo que ahora es más difícil tocar tantas veces la pelota por la presión que te hace el rival. Es decir, y yo con eso no estoy quitándole mérito ni a Valderrama, ni a Rincón, ni a ninguno de los que estaban en su momento. Pero la verdad es que para hacer ese fútbol que hacía Valderrama en ese momento, mandarlo al fútbol de hoy es muy complejo. Hoy tenés tipos que son realmente perros de casa y ya te marcan, es un bloque, no te marca uno. No hay una marca individual sobre un jugador, sino un bloque de jugadores. Entonces es más complejo, entonces es más difícil poder llevar la pelota de esa manera. Por eso nosotros nos sorprendemos tanto cuando vemos en esta época no este Barcelona, sino el Barcelona de Guardiola. Deleitaba, porque este tenía la pelota y agredía a través de ella una cantidad de pases. Pero no todos los equipos juegan así como Barcelona, ni jugaban como España en su momento, porque tenía el ADN de Barcelona. Entonces, para eso hay que tener dinámica altísima, precisión en el pase. Y eso muchas veces dificulta porque hoy es más físico el fútbol que otra cosa. Mire, por ejemplo, que yo le daba la noticia ahora de Brasil y de sus tres bajas y resulta que es que Lodi está golpeado por una fricción que tuvo con un jugador ecuatoriano en el partido del domingo. Es decir, vos intentar jugar con Ecuador a tocarle la pelota suave cuando esos son misiles en lo que andan esos morochos es complejo. O sea, el fútbol cambió muchísimo, cambió desde la dinámica y desde la parte estratégica. Los equipos desde allí te cogen y te joden, te matan. Desde lo físico, ni siquiera saca, excluir la pelota, excluirla, desde lo físico. Pasar equipos fuertes. Por ejemplo, el equipo del Cholo Simeone. ¿Vos crees que al equipo del Cholo Simeone le va a tocar mucho la pelota cuando son todos perros de casa? Entonces, a eso es a lo que yo me sitúo. En esa época se podía jugar ese fútbol de Colombia. Colombia tiene que modernizar sin perder lo que usted dice, que es tratar bien la pelota, no punta para arriba, pero la dinámica Colombia nunca la obtuvo, líder. Nosotros en dinámica estamos muy por debajo del resto. Pero no te olvides, claro, los tiempos han cambiado, el fútbol se ha hecho más físico, que ese es uno de los dramas del fútbol. El fútbol se ha hecho más físico y por lo físico ha tenido que hacer calificar talento, ¿ya? Pero no creas, no creas, en esa época poder enfrentar a Alemania tampoco era fácil y enfrentar a Inglaterra tampoco fue fácil y enfrentar a Francia tampoco fue fácil. No, 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 era complicado. Lo que pasa es que sí, yo considero y lo pongo en discusión que había más talento en los jugadores colombianos de esa época. Sí, alguien alguna vez me dijo sí, pero no ganaron y la Colombia de Pekerman quedó quinta en el Mundial y ante eso no discute absolutamente nadie. Pero si me pones acá y nos vamos un poquito al segundo capítulo de ese análisis, hoy Colombia no tiene un Freddy Rincón, no tiene un jugador de esa categoría, hoy Colombia no tiene los volantes de recuperación que tuvimos y el liderazgo de esos volantes, no los tiene. Hoy Colombia no tiene un Pío Valderrama, no lo tiene. Hoy Colombia no tiene un Faustino Asprilla, ¿ya? ¿Tenemos buenos jugadores? Claro, tenemos buenos jugadores. Líder, ¿sabe qué? Pero jugadores de ese talento no los tenemos. ¿Sabe qué? Antes de irme a la pausa le voy a dejar solo una pregunta porque usted acaba de hacer algo muy chévere, pero las preguntas tienen que ir de ida y de venida, como dice Marino, ¿sabe por qué? Porque me gustaría poner también los ejemplos de la Colombia fuerte de 2013 a 2014. Yo quisiera saber quién fue nuestro Radamel Falcao García. Para mí no ha habido uno igual. Hemos tenido goleadores o delanteros que han hecho gol. Pero un Radamel... A nivel de números, Piolo, vos no podés entrar a discutir eso. Claro. Porque es que Radamel es el goleador histórico de Colombia. No, pero no por números, hablo por características. No, por características yo sí te digo. Pero un Radamel... Bueno, es como delanteros. Un Radamel. Un delantero de Iguarán. Pero como Radamel... Impresionante. No, no, yo a Arnoldo lo recuerdo. Claro que lo recuerdo, pero como Radamel... O sea, como Radamel... Es que Radamel es una fiera del área y ese tipo de jugador difícil en Colombia. Porque es que Arnoldo era un tipo muy rápido, un tipo de una gran velocidad, de una gambeta rápida, de una gambeta en carrera, y le pegaba muy bien a la pelota. El otro no fue tan rápido, tuvo mucho gol, tuvo más gol que Arnoldo, pero tiene una característica muy especial en Radamel. Y es que Radamel era un tipo que podía venir a la mitad del campo a tocar la pelota y salir con ella. Usted a Arnoldo se la tenía que tirar arriba, pero Arnoldo como delantero y Faustino... ¿Y Faustino como delantero? Por favor. Oiga, y le hago esta porque estas son preguntas dolorosas porque al final vamos a tener que ir a lo comparativo y seguramente nadie va a llegar a un acuerdo. Aún con un acuerdo. el James, el cuadrado, y de una vez le meto a este, que estoy seguro que usted con este sí me abrí los ojos, y el Ospina, porque con todo y todo lo que queremos a Farid, al ya fallecido Calero y a Óscar Córdoba, ahí está Ospina que es quinto del mundo y ellos no fueron quintos en el mundo. No, 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 y algo que leían estos días con toda razón de alguien que escribió, alguien me escribió sobre eso. Me dijo, sí, Farid, Córdoba y Miguelito, grandes arqueros, pero con ellos no ganamos, con Ospina sí ganamos. Para que vea. Pausa y ya volvemos líder. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. 105.7 La esquina, la esquina, la esquina. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rica es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, ¡ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Tengo que limpiar lo que quiero, tomar un café. Trinto, 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 mi colombiano que quieres. Trinto. Vuela que suelta, que hace el atento, vento, vento, me moscate. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café, Águila roja. Águila roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina. Escuchen nomás. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. Credinomina. Escuela de fútbol Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar. Carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali. Formando Campeones. Johnny, en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto col. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto col. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col o en arroba Estivo y Moscosos. StarFit punto col. Tu salud es nuestra prioridad. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete. La esquina. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Muy bien, continuamos. Estamos frente a frente con Marino Millán, hoy con Jorge, con Piolo Millán, hablando de fútbol y analizando cosas. Piolo, vale la pena, porque es que inmediatamente la gente me escribió. ¿Qué le escribieron? No, usted sabe que son temas que son dolorosos. El tema de los arqueros, entonces lo voy a explicar. Temas dolorosos. El tema de los arqueros, inmediatamente la gente me escribió, dos o tres personas me escribieron acá, que ¿cómo así? Sí, porque es que Oscar Córdoba fue campeón de la Copa América. Sí, claro, dos mil uno acá. Sí, señor. Oscar Córdoba fue campeón de la Copa América. Tienes razón. Pero estamos hablando ya a nivel mundial, ¿o no? Sí, yo la... No, 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 no. Ahí no, ahí frente... Porque Córdoba fue campeón del mundo con Boca. Claro, no, líder, claro, pero es que como estamos hablando de selección, no estamos hablando... Estamos hablando de selección. Claro, porque si yo meto individualmente títulos, nadie va a alcanzar a James. Entonces, estoy hablando... James queda inalcanzable. Estamos hablando de a nivel mundial y de selección. Entonces, si yo me pongo a revisar, encontramos... Mundial del 90 en Italia, llegamos a la segunda ronda. El arquero era Higuita. Lo sacó Camerún. Y lo sacó él también. Y lo sacó él también. Higuita también métalo ahí, porque él lo sacó también. Con su jugada chinga. El mundial del 90, un error de Higuita. Sí. Y de Perea. ¿No? Le dejan la pelota a Milá y Milá nos la cobró. Y nos sacó. Segunda ronda, después de haberle empatado Alemania. Sí. Un mundial del 94. Nos mandaron en la primera... En la primera ronda nos sacaron. Fuimos el primer equipo eliminado de ese mundial. Ya que están hablando de Óscar Córdoba, qué bueno recordar que le fue muy bien en ese mundial del 94, mirando cómo Higuita le metía las pelotas a todos lados, ¿no? No hacía sino mirarla. Bueno, entonces, con Córdoba, con todo y lo que Córdoba ha sido, porque Córdoba fue un arquerazo para Colombia. Córdoba no tuvo suerte, no le fue bien en ese mundial del 94, quedó por fuera. Él es el arquero del 5-0, ¿no? 98, sí. De Colombia 0. Perdón, Colombia 5, Argentina 0. 93. Mundial del 98, el arquero Mondragón, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sacaron los ingleses. Salimos primera ronda, gol de Preciado, creo que fue el único gol que se marcó. Nos sacaron los ingleses, sí, un gol que hicimos allá con Tutunendo frente a Túnez. No, Tutunendo no, con Preciado. El gordo. Tutunendo Preciado. No, pero ese no es Tutunendo. Ese es Tutunendo también. Pues que, bueno. No es Calimeño. El Preciadito, Leider. Ese es Leider, claro, ese es Calimeño. No, Tutunendo es el otro, el que está en Junior, o yo no sé si todavía está en Junior. ¿Por qué le digo Tutunendo? Carmelo Valencia. Tienes toda la razón, lo corrijo. 2002, no fuimos. Corea-Japón no fuimos. Nos quedamos en la eliminatoria. Estamos con los tres arqueros. 2006, no fuimos. Alemania, no fuimos. ¿Ya? 2010, Sudáfrica, no fuimos. Aparecemos 2014, donde somos quintos. ¿Cierto? Somos quintos. Y al arquero, David. Y llegamos al Campeonato Mundial de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. No, de Rusia. De Rusia. De Rusia. 2018. Pasamos la primera ronda y nos quedamos en la segunda frente a los ingleses. Entonces, me parece que a nivel mundial, a nivel mundial de selecciones, y en el caso de la Selección Colombia y de los arqueros, el mejor arquero sí ha sido Ospina. Claro. Es que estamos tocando, justamente estamos tocando el tema selección, por eso no pongo tema de clubes, porque creo que en tema de clubes jamás está... Y estamos diciendo que Farid era muy mal arquero, ni que Córdoba no sirvió, ni que Miguelito no fue el arquerazo que fue. No, estamos hablando de unos resultados. Por ejemplo... Es así, ¿no? Por ejemplo, a quien diga, oiga pues, ahora a esto no le sirve ni Córdoba, ni le sirvió Bení, ni le sirvió Miguel. No, no, no estamos... Líder, líder. Por ejemplo, por ejemplo, para citarnos en esas elecciones del antaño, un cuadrado. Porque usted dice un Freddy, listo. Y un cuadrado. Un cuadrado. Un jugador de esa dinámica no habíamos tenido. No, me toca ponerme a hacer el ejercicio para no ser injusto. Me toca ponerme a hacer el ejercicio para no ser injusto. Pero por ejemplo, Colombia no volvió a tener un jugador como Willington Ortiz, por ejemplo. Cuadrado es muy bueno. Cuadrado es un jugadorazo. Cuadrado, pero cuadrado, frente a Willington, perdón. Ah, que Willington no jugó un Mundial, sí, no jugó un Mundial. Que Willington solamente jugó aquí, sí, solamente jugó aquí. Pero un jugador como Willington, por favor. Sí, complejo. Sí, no, es muy difícil realmente llegar a los puntos comparativos. Son épocas, como alguien lo dijo alguna vez, estoy de acuerdo con eso. Son épocas. A uno le preguntan, ¿quién fue mejor, Peleo o Maradona? Yo diría que cada uno en su época. Pero también el fútbol no podría ser de épocas líder, porque es que todo esto nos llevó solamente a una situación, la situación de Marcarián, y de no abandonar el ADN de los equipos. Es que eso es otra cosa, no abandonar lo que uno tiene. Por eso yo lo traje aquí a colación fue por lo de Paraguay. Es que el último partido que yo le veo a Paraguay contra Uruguay, yo veo a Paraguay, hermano, tratando de jugar como juegan los argentinos. Cuando lo de los paraguayos siempre fue velocidad, pelota arriba y cabezazo. Y eso lo olvidaron, hubo un cabezazo en todo el partido, uno solo en todo el partido del equipo de Paraguay. Entonces yo digo, ¿y estos? ¿Y estos por qué cambiaron tanto? Lo mismo lo he dicho de Alemania. Alemania ganó mucho en toque de pelotas y los alemanes están manejando muy bien la pelota, pero los alemanes perdieron fogosidad, los alemanes perdieron verticalidad, los alemanes perdieron de esa característica que los alemanes tenían. Entonces, esa característica de los alemanes más el toque de pelota sería lo completo, sería el equipo totalmente completo. Bueno, no se dio. Sacrificaron una cosa por otra cosa. Sí, complejo ese tema. Oiga, no me termino usted de hablar pues de... Bueno, usted pensaba que Brasil era el equipo a ganarse el título, que lo pensamos, digamos que esa es la fácil, ¿no? Lo pensamos todos por lo que es Brasil, pero pregunta es la clasificación a semifinal. Eso me gustaría escuchar su punto de vista porque todavía no estamos en la final y Brasil todavía no está instalada en la final. Entonces, si le pregunto por Sudamérica en esa clasificación, ¿quién para usted se queda de Perú y Paraguay? Se queda Perú. O sea, pasa Paraguay. Brasil-Chile, ya me dijo Brasil, usted lo puso en la final. Y eso con el hándicap de que Paraguay no va a tener a Miguel Albinón. Ajá. El mejor jugador de ellos. No lo tendrá. Esa es una baja fuerte para Paraguay. El técnico paraguayo Berizo, ¿no? Sí, Eduardo Berizo. Sí, señor. Uruguay-Colombia. Ayer lo dije acá. Ayer lo dije y lo repito hoy. De corazón estoy con Colombia. Es mi patria. No, pero jueguesela líder. Y quiero que Colombia pase. Pero yo creo que Uruguay está jugando mejor. O sea, para usted pasa Uruguay. Ah. Es que es traicionarme a mí mismo, ¿me entiende? No, pero es un sentimiento que tiene respecto a lo que he visto. Para usted, Uruguay está mejor que Colombia. Bueno, lo voy a dejar desde el sentimiento. Desde el sentimiento pasa a Colombia. Bueno, pasa a Colombia. Desde el sentimiento. Pero el lunes no va a llegar usted el lunes a decirme que es que usted ya sabía. O el martes que es tu estima. No, no, no. ¿Qué tal? Si yo supiera, ya me hubiera comprado el baloto y no estaría aquí funcionando. Y Argentina, Ecuador, Argentina. Entonces, para usted los clasificados serían Colombia-Argentina sería la semifinal. Y la otra semifinal sería Paraguay-Brasil. Paraguay-Brasil, Colombia y Argentina los clasificados. ¿Cuál es la formación que cree usted de líder podría tener Colombia para el próximo sábado? ¿Sabe que me hicieron esa pregunta? Que con quién envía Reinaldo Rueda, según mi concepto, a reemplazar a Cuadrado. Y dije, no, la verdad es que no me he puesto a pensar en eso. Y no la tengo. ¿Para qué voy a decir que le he votado corriente a eso? Pero yo creo que Reinaldo tampoco. Bueno, Reinaldo ya clara. No, Reinaldo sí le tiene que haber votado corriente y muchas horas de sueño. Claro. Pero, por ejemplo, para nosotros que trabajamos en este medio, pues el tema de comunicaciones, deportes. ¿Cuál es la formación que más le gustaría a usted si usted fuera el técnico de Colombia para enfrentar a Uruguay? No, dígame usted, ¿con quién reemplazaría a Cuadrado? No, porque yo hago varios cambios. Yo no hago solamente el de Cuadrado. ¿Cuáles cambios haría usted? Yo por lo menos me iría con Ospina, me iría con Medina como lateral derecho. Me iría con Óscar Murillo como pareja central de Davinson Sánchez, Sácuar, Jerry Mina, más allá del fútbol aéreo y todo lo que van a decir, que ellos cabecean bien, no importa. Óscar Murillo también es un central y también sabe cabecear. Y voy por izquierda con Muñoz. Sería mi cuatro de fondo con tres variantes. Porque entraría Medina, entraría Murillo y entraría el caso de Muñoz. En el medio campo iría con Barrios y con Uribe. Más adelante iría con Díaz. Meto al Gordo Cardona, porque creo que Uruguay lo puede dejar jugar al Gordo Cardona perfectamente. Juega en Boca, no va a poder jugar contra los uruguayos. Iría con Cardona, iría con Díaz y por el otro lado meto a Muriel. Y en punta me iría con Duván Zapata. Esa es la selección que yo montaría para jugarle a Uruguay. ¿Usted jugaría con Muriel por la derecha? Sí, sí, claro. Con Muriel Díaz. Bueno, lo dicen de solo. No, no, porque Díaz iría a la izquierda. Ajá. Y Muriel a la derecha. Es decir, Muriel sería el reemplazo de Cuadrado. Exacto. Esa es la formación que yo veo. Y veo a Zapata. Muchos ponen a Borja por encima de Zapata. Mi negro no ha tenido una buena Copa América, pero mi negro es un tipo que te preocupa o te fíjense. Hay que aguantarlo. No, no. No, y la talla que tiene un hombre como Zapata para guerrear con estos José Marías y estos grandotes del fondo de Uruguay está apenas. Apenas. Es decir, mi negro está para que vaya y se reviente contra todos ellos, contra Godini y los que le pongan ahí. Si hacemos fútbol aéreo. Sí, toca levantarle la pelota a él. No, no. Si hacemos fútbol aéreo. Porque yo le digo, ellos son muy fuertes arriba, pero a ellos les duele abajo. ¿Ya? Ahí ellos hacen un tres, que me gustó mucho en el último partido que los vi. Ellos hacen un tres en la parte defensiva con Godín, con Jiménez y meten a Matías Vecino ahí. Ellos hacen un tres ahí, en esa parte central. O sea, luego sacaron a Godín porque se golpeó, hay que ver si Godín va a estar, y metieron a Coates en esa posición. Ese Coates también es inmenso. Pero ellos, como son inmensos. Se vuelven lentos por debajo, claro. Abajo les cuesta. Abajo les cuesta. Entonces uno, yo no sé, es decir, si uno tuviera que planificar el partido, la pregunta sería, ¿vale la pena levantarles tanto la pelota cuando ellos tienen prácticamente que todas las de ganar porque son muy fuertes en el fútbol aéreo? ¿O valdría la pena ponerle la pelota al piso? Líder, yo tengo un pálpito, esto no deja de ser adivinanza, líder y otras cosas, pero yo tengo un pálpito y creo que en el día viernes diferimos usted y yo. Usted puede ganar porque creo que usted va más hacia lo acertado, usted va caminando sobre lo que se dice sentido común. Entonces usted se fue con el sentido común, puso a Paraguay y a Brasil. Yo me voy a ir con el sentido incomún, si existe. Yo me voy con la clasificación de Perú y creo que Chile le va a amargar esta Copa América a Brasil. No, 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 mire, si Chile saca a Brasil, se lo voy a decir de una vez. Si Chile saca a Brasil, me comprometo a enviarle una botella de lo que usted quiera. La última vez hiciste lo mismo y me perdí. La última vez perdí. No, pero no voy a apostar, esta vez no voy a apostar porque lo estoy diciendo así a... Por eso le dije, a lo incomún. Claro que para mí Perú y Paraguay es un partido parejo, es decir, para mí cualquiera puede clasificar, pero el partido de Brasil y Chile todos pensamos que por el armamento que tiene Brasil, yo creo que es más las ganas que tengo yo de que eliminen a Brasil que otra cosa. Es que usted es argentino. Pero entonces, en todo caso, no, y además que sería una revancha hermosa, ¿sabe por qué? Sería una revancha para Chile y si Argentina llega a la final y Chile llega a la final, sería la revancha de Argentina y yo no puedo creer que tres Copas América se la gana Chile a Argentina porque ahí sí, apague y vámonos. Yo por eso le digo, si es argentino, estoy teniendo fuerza con los ches. Porque se puede dar, líder, líder, se puede dar. Se puede dar que por un lado Chile llegue a la final y que por un lado llegue a Argentina y se puede dar esa final. Esa final se puede dar. En el cuadro, claro. Ahora, estás hablando, hablaste ahora de Cardona. Cardona es muy buen jugador. Ahora, él se quedó con el remoquete del gordo. Es que uno lo ve como gordo, ¿no? Sí, él es grueso, él es grueso. Más gordos que le hemos tenido en el fútbol. El mismo apreciado calimeño. ¿Y qué me dice Johnny Elmontaño? Con la que jugaba, ¿no? Gordo hemos tenido más. Hay uno que jugaba hasta hace poco. Pero ese Cardona es muy buen jugador de fútbol. Y el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, semejante jugador, semejante jugador que era Riquelme, hoy vicepresidente de Boca, ha dicho que Cardona es un jugador de selección, pero lo más importante que ha dicho Pará es el mejor jugador de la liga argentina hoy por hoy. Vea pues, si eso lo dice Pedro Pataquiva, vecino mío, ese me dice este, este es hincha de Cardona. Pero lo dice Riquelme, semejante jugador. No, Riquelme siempre, líder, Riquelme siempre ha tenido habilidad por Cardona, siempre, siempre ha hablado bien de Cardona, siempre. Ha hablado muy bien de Edwin. Ahí está, ahí está. Ese gordo juega muy bien, y ese gordo, bueno, yo ya no lo volveré a decir gordo, porque él no es gordo. ¿Él es grueso? Sí, él da la apariencia de que es gordo, pero él no es gordo, ¿ya? Él es gordo en la cara, uno lo ve gordo en la cara, ¿ya? Ese jugador, ese jugador, para mí, es la cuota de talento que tiene Colombia, él y Cuadrado. Esos dos son los que dan la cuota de talento en el equipo colombiano. Oiga, hablando de gordo, usted me recordó, hace poco en Copa Libertadores... Ya, me escribí aquí Castro, fue bravo conmigo. ¿Qué pasó? No, que cómo se te ocurre decir eso. Córdoba fue campeón de la Copa América. Ya lo dije, Andrés. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. No, que Ospina no. No, Ospina todavía no, Andrés. Pero Córdoba sí es cierto. Eso es cierto. Lo de Óscar es cierto para Andrés, para que no se enoje, pero... No es que se enoja y quiebra las gafas y tal. Pero vamos a hacer algo, sin ser malos, porque esto es ser malo. Esto que voy a decir es ser malo, porque es quitarle mérito a algo que Colombia se ganó. Pero una Copa América que... ¿Cómo vino Argentina y Brasil? Brasil fue la que no vino. ¿Quién fue la que no vino? ¿Argentina o Brasil? No vino Argentina. No vino Argentina, ¿no? A la Copa América de 2001 no vino Argentina. Y Brasil vino con un equipo alterno. Eso es una Copa América ya a medias. La verdad. Es la verdad. No le quiero quitar mérito al triunfo de Colombia. Pero ya cuando vos te vas a un Mundial y tenés que enfrentar a todas las selecciones africanas... Es más, Colombia en esa fase de grupos de Brasil le gana a Grecia. Y Grecia venía de clasificarse casi que con un perfecto. Porque Grecia, si no estoy mal, ganaba los partidos uno por cero. O sea, un solo gol le bastaba a Grecia para ganar partidos. Es un equipo muy cerrado. Demasiado. Demasiado. Colombia creo que se enfrenta a Costa de Marfil y le ganamos también. ¿O cómo acabamos con Costa de Marfil? Le ganamos también a Costa de Marfil, ¿verdad? Creo que James hace un gol de cabeza. Que fue como raro. Y el gol de Armero, no sé si fue a quién le marcó. Si fue a Costa de Marfil o no sé. Es decir, Colombia... Y Colombia... Ah, Quintero. Gracias. Que entró en la parte complementaria, ¿no? Golazo. Sí, un golazo. Él entra en la parte complementaria. Y líder, no se olvide. Uno de los partidos que tenemos que tener en la historia de nuestra retina y de nuestra mente, de todo, es ese partido contra Uruguay. Donde está ese gol de James. Que es ese pase de Abel Aguilar al pecho. Que terminó siendo el gol del Mundial. O el mejor gol del Mundial. Entonces, yo te digo que yo comparar esas gestas con esta Copa América acá, me queda complejo. Más allá de cualquier cosa. Pues, sé que es un título y no se lo va a quitar nadie a Colombia y es el único que tenemos como Copa América, pero te digo que eso que vivimos en el Mundial 2014... No, no. Eso difícilmente lo vamos a repetir. Como el empate en octavos con Inglaterra. Con ese gol de Jerry Mina. Esa vaina era para morirse. Ya después en los penaltis pasó otra cosa. Oye, el famoso partido con Brasil cuando era gol de Yepes. Claro. Que casi... Que a Zúñiga casi deja inválido a Neymar. Un rodillazo alevoso en la espalda. No, no. Esa selección, esa selección del 2014 nos hizo disfrutar mucho. Por eso nosotros le debemos mucho como técnico a Pekerman. Hay mucha gente injusta con Pekerman. Pero Pekerman... Sí, el viejo Paquete, pero el viejo la hizo acá. Uf. Luego, hermano, se complicó y se enredó en el tema pues de la eliminatoria a Rusia. Finalmente clasificamos y en Rusia pues pasó lo que haya pasado y tal. No, pero yo creo que el paso de Pekerman por Colombia fue excepcional. Pero ¿sabes qué creo yo también, líder? Que él tomó una camada de jugadores en un momento y en un punto único. Ah, no. Yo te digo en un punto único. Porque lo que era el James de ese entonces, el mismo que no va al Mundial, el mismo Radamel Falcao García. Es decir, unos niveles altísimos. Niveles altísimos. Esa eliminatoria de Falcao para el Mundial 2014 fue excelente. Yo recuerdo un partido de nosotros con Paraguay, creo que es en Barranquilla, donde Falcao, solito, hermano, contra sus defensores paraguayos, hermano, aguantando la pelota seguida y un golazo. Nosotros le ganamos a Chile allá, acordate, líder. Le ganamos a Chile allá con gol de James Rodríguez. ¿Cómo? El partido con Chile íbamos perdiendo 3 a 0 en Barranquilla. El 3 a 3. El 3 a 3, sí, señor. Pero nosotros en Chile le ganamos a Chile, acordate, que hay un gol de tiro libre de James. Sí, James, yo estaba ahí. Lo hicimos en la cancha de Colo-Colo. Imagínese. Estaba en la cancha, en el estadio Colo-Colo, en el estadio El Indio, allá en Santiago. Sí, me acuerdo de ese partido. Pero el tema es que también son las generaciones, ¿no? Porque como nosotros no tenemos una continuidad de trabajo en formación, ¿qué quiero decir con esto? En otros países, por ejemplo, en Alemania. En Alemania se fue de Philippe Lamb y le sale Kimmich. ¿Por qué? Porque viene en un proceso, porque viene en un trabajo. Ellos vienen haciendo unos trabajos. Entonces, claro, termina uno por condición de tiempo, de lo que sea, y llega el otro y el otro entra y trabaja supremamente bien. Entonces, por eso ellos mantienen como una regularidad en los tiempos, en los años. Más allá de los resultados, mantienen como una regularidad en los tiempos. Eso no pasa acá. Nosotros tuvimos la generación del 62. La generación del 62, una generación con el Cobo Zuluaga, con Toño Rada, con Óscar López, con el Caimán Sánchez, bueno, con esa maravilla, una cantidad de jugadores brillantes que tuvimos ahí. Hicimos una clasificación mundial, se la ganamos a Perú, fuimos al mundial del 62. No fue como no fue. Listo, punto. No fue como no fue. Luego tuvimos la generación del 70 y pico, 75, 74, 75, que fue una generación que no clasificó a mundial. Era otra forma de clasificar a mundiales. Eran grupos de tres. Y casi siempre nos tocaba con Brasil. Pero esa generación, esa generación con Willington, con Arboleda, con los saqueros centrales que tenía Colombia, con Pedrito Sape como arquero, con... No, eso fue una selección maravillosa, la del año 75. Luego viene la generación de los 90. No quiere decir que del 75 al 80 y tanto no hayan habido buenos jugadores. Los hubo. Los hubo y muy buenos. Pero como estamos hablando a nivel de selecciones, selecciones que marcaron época, la selección de los 90, de la cual hemos hablado tantas veces. Y ahora esta generación, la generación que está terminando, la generación que está terminando, o que ha terminado, esa generación del Mundial de Brasil del 2004, por favor. Oiga, líder, le cambio rápidamente la página porque ya estamos llegando al final. Y como sé que usted tiene unos tentáculos en la capital de la montaña, ya que, o como quiera, que usted vivió un tiempo allá en Medellín, se dice que si no sucede algo extraño, Vladimir Hernández podría ser jugador del Medellín, pasa de Nacional a Medellín. Sí, lo vi ahora, lo vi ahora por ahí en un trino. Falta confirmarlo, ¿no? Lo cierto es que la hinchada de Nacional, por lo que yo me di cuenta en los últimos partidos, en los últimos juegos, no quería a Vladimir Hernández. Y si Vladimir se va para el Medellín, lo van a querer menos. Claro. Oiga, hoy... Y de pronto le interesa al técnico Osorio, ¿no? Imagínate, pues claro. Porque será jugador de Osorio. Por favor, claro que sí. Oiga, confirmado Rafa Benítez, técnico del Everton, y ahí James, ¿qué pues? Pues todo parece indicar que James sí se va a ir y que su empresario Jorge Méndez le está moviendo cielo y tierra para llevárselo al fútbol de Italia. ¿Ya? Y en Italia no al Sausolo. No. Ni al Cagliari. No. Al Milan. Oiga, hoy se le vence... ¿Qué es el cambio ese, ah? Sí, claro. Mucho más el Milan que el Everton. Imagínate, por favor. Por favor. Hoy se le vence el contrato a Santos Borré y puede quedar libre. Los rumores es que el Eintracht Frankfurt lo quiere por cuatro temporadas y podría llegar al fútbol alemán. Santos Borré. ¿Sabes una cosa? Yo no sé por qué a mí me da la impresión de que Santos Borré quiere mucho a River y que él va a facilitar para las cosas para que River no pierda sus derechos. Para que se quede, ¿no? Sí. Él quiere... Él lo ha demostrado. Él lo ha dicho, ¿no? Él lo ha dicho. Él es grato. Él es grato con el equipo de la banda cruzada. Es grato. Él quiere mucho a River y a mí me da la impresión de que sí, que de pronto por el tema jurídico-deportivo él puede quedar libre, ¿sí? ¿Cierto? Pero por lo que yo le he escuchado, fíjate que en un contrato anterior cuando se iba a ir a Brasil, él cedía parte de ese contrato a la gente de River como agradecimiento. Entonces, a mí me luce que Santos Borré va a llegar a un acuerdo con River. Dice por acá Juan Rivera que nos manda a preguntar que si sabemos que si hoy vence el contrato de Messi, que si es cierto, que quedaría libre, ¿no? Sí, también. Pero ese va a renovar. Pero ese es otro que no tiene problema y ese arregla. Llevar a Agüero, dice algo muy cierto por acá, Alegría. Si le llevan a Agüero, ¿qué le va a ir? Si le llevan al compañero. Ese renueva y ese continúa. El Messi continúa en el Barcelona. El que está metido en un lío de millones de euros es Carlo Ancelotti. Resulta que Ancelotti pues andaba por Inglaterra feliz de la pelota. Estaba feliz por allá, tranquilo. Nadie se metía con él. Pero resulta pues que aparece el contrato del Real Madrid para ir a reemplazar a Zinedine Zidane. ¿Y el viejo qué debía? ¿Unos impuestos por allá o qué? Hermano, y entonces Hacienda en España le revolcó el tema y según el periódico El Mundo, Ancelotti tiene una deuda millonaria en euros por impuestos no pagos en las temporadas 2014 y 2015. Por la famosa Eva. Y un dato que me dejó frío. Un dato que me dejó frío. ¿Cómo le parece que en España, dice acá la información, se tributa, él, Ancelotti, tributó al 10% de su contrato? Pero resulta que en España hay que tributar al 45% en la normativa fiscal. O sea, casi la mitad. ¿Ah? Casi la mitad se lleva el gobierno español. Entonces, hermano, me quedó aterrado, me quedé aterrado 45%. Claro, a todos les pasa. Recuerde que Messi estuvo miscuido en esos temas y le metió la culpa al papá. Le pasó a Cristiano, es que eso es mucho billete, líder. Eso es mucho billete y aparece automáticamente Eva. Evasión de impuestos. Claro. Hay que hacerle algo quiebre. El hombre llega a España y le dijeron, venga señor, ¿cómo vamos a cuadrar esta deuda? De manera que le toca arreglar el tema. Yo recuerdo, yo recuerdo, el Ramón Yasurón de Francia. Claro. ¿Quién es? Señor Legret. Legret. Es el Ramón Yasurón de allá. Salió. Y entonces apareció el Alegrías y el Jarol Caicedo del momento y le dijeron, bueno, ¿y usted va a sacar a The Champs? Y yo, ¿por qué? No, 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 no. No, pero es que están diciendo que viene Zidane. No, para nada. Me quedo con The Champs. Pero eso sí, tenemos que hablar. Ah, bueno. Claro, porque sí, no, no, no es justo. El violó lo haco campeón también a Francia, no creas. Entonces, pues, ahí está el tema de The Champs. Líder, le dejo con esta última antes de irnos. La última. Pregunta de Fernando Burbano. No es el cantante. Pregunta de Fernando Burbano. Dice, ¿por qué los exfutbolistas y algunos futbolistas siempre cuando los periodistas los entrevistan dicen que las eliminatorias suramericanas son más duras que las de Europa? Europa. Sí. La verdad, yo considero que es que las eliminatorias son muy bravas en todo lado, en todo lado, ¿ya? Pero sí, los jugadores y muchas veces los técnicos, ¿no? Abren ese paraguas. No, es que aquí es más difícil que en Europa. ¿Cómo va a ser más difícil que en Europa? No me metas a ese cuento. Bueno, ahí está, líder. Pues, un abrazo, líder, y bueno, nos encontramos mañana con más de Frente a Frente. Que estén muy bien. Feliz tarde. Bueno, chao, chao, chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, Frente a Frente.